y bienvenidos a panorama regional donde seguimos hablando de movilidad este lunes 5 de febrero comienza la nueva rotación del pico y placa para el primer semestre del 2024 para carros particulares y motocicletas de 2 y 4 tiempos la medida empezará a regir de forma pedagógica por una semana y será sancionatoria a partir del 12 de febrero de 2024 será de lunes a viernes de 5 am a 8 pm para vehículos particulares la rotación empezará el lunes 5 de febrero de 2024 carros particulares con el último número de la placa lunes 5 y 8 martes 1 y 4 miércoles 2 y 0 jueves 3 y 6 viernes 7 y 9 motos de 2 y 4 tiempos con el primer número de placa lunes 5 y 8 martes 1 y 4 miércoles 2 y 0 jueves 3 y 6 viernes 7 y 9 también se dieron a conocer vías 60 del pico y placa el sistema vial del río autopista sur avenida regional y avenida paralela avenida las palmas avenida 33 desde el río hasta su conexión con las palmas calle 10 desde el río hasta la terminal del sur y su conexión con el aeropuerto enriqueo la llarrera laterales de la quebrada la iguana entre carrera 63 y 80 calzada norte sentido oriente occidente del puente horacio toro entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur la restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de medellín chau 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 ¡Gracias!